¿Qué te sería de mí si un día te vas? ¿Qué te haría de mí si un día sin ti? ¿Por qué no estás? ¿Y me condenarías a la soledad? Júrame que nunca tú te irás de mí Porque eres la razón de mi existir Cuando estoy conmigo no me importa nada Puedo morirme en tus brazos sin temor a nada Cuando estoy contigo alimentas mi alma Y me elevas hasta el cielo Por eso más yo te quiero Música Júrame por siempre hasta el final Y no estaría contigo una eternidad Júrame que nunca tú te irás de mí Porque eres la razón de mi existir Cuando estoy contigo no me importa nada Puedo morirme en tus brazos sin temor a nada Cuando estoy contigo alimentas mi alma Y me elevas hasta el cielo Por eso más yo te quiero Música Cuando estoy contigo no me importa nada Puedo morirme en tus brazos sin temor a nada Cuando estoy contigo alimentas mi alma Y me elevas hasta el cielo Por eso más yo te quiero Música 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 Música